Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús viene hablando de que el Hijo del Hombre tiene que ser detenido, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Pero los discípulos están escuchando y viene esto de si el Maestro debe o no debe pagar el impuesto. Nos distraemos en cosas superfluas, en cosas vanas. Cuando Jesús nos está dando un mensaje importante, vienen estas cosas que no tienen mayor importancia en las cosas de la fe. Si se paga o no se paga el impuesto. Ninguno preguntó, cierto, si se paga o no se paga el 1%, por ejemplo. No, el impuesto a Roma, el impuesto al Estado. Jesús, cierto, lo que nos dice, bueno, si tenemos que pagar este impuesto, hay que pagarlo, ¿no? Pero no es lo importante. Dios no nos cobra un impuesto, ni un peaje para entrar al cielo. No, la entrada al cielo es gratuita. Lo único que debemos hacer es hacernos socios a través de la fe y la obra, la buena obra. Eso nos ayuda, cierto, a encontrarnos con Jesús todos los días, para que en la eternidad todos los días también nos encontremos con Dios. Ojalá entendamos que las cosas del mundo muchas veces no se van a separar de Dios. Pero no le podemos dar el alma y la vida a las cosas del mundo, sino que debemos dárselas a las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. Amén.